¿Según Juan y Rosy Rivera han sido muy señalados últimamente? ¿Será que pueden estar viendo la posibilidad de contratar a un equipo de seguridad que los pueda cuidar? Esta es la información que traigo para ustedes el día de hoy, así que no te vayas y acompáñame hasta el final del video. Esto es Famous Close Up. Después de lo acontecido en estos días donde Chiquis Rivera daría a conocer algunas cosas que han ocurrido dentro de las empresas de su mamá, pues son muchos usuarios los que han comenzado a señalar a Juan y a Rosy, claro, uno que otro también a los hijos de Jenny Rivera, pero más a sus tíos y no solamente han sido señalados, no solamente les han dicho malas palabras, sino que también muchos de los usuarios en las redes sociales se han tomado el tiempo para darles una advertencia a Rosy y a Juan. Sin embargo, y aunque ellos conocen las palabras e intenciones que han tenido muchas personas hacia ellos, Juan dice que no tiene pensado contratar un equipo de seguridad que los pueda cuidar y lo que él dice es que hay muchas personas que te escriben comentarios que son negativos, pero que para poder hacerlo se crean una cuenta en las redes nueva, es decir, que no van a escribir con una cuenta personal y lo hacen desde una cuenta que no es verdadera. Por esto Juan dice estar tranquilo, gracias a Dios. Así que vemos la posición de Juan, que aunque ha recibido malos comentarios y advertencias, ellos no están pensando en contratar ningún tipo de seguridad. Por otra parte, Rosy y Juan estuvieron con su mamá el pasado 11 de enero compartiendo un rato en un episodio del canal de Doña Rosa Cocina de YouTube. Mientras hablaban, recordaron experiencias que ellos tuvieron, experiencias nada agradables por supuesto, pero no tocaron el punto de la entrevista que dio Juan con los medios de comunicación, pero sí hablarían de inconvenientes familiares. También Doña Rosa mostraría en el video algunos de los comentarios que sus seguidores han hecho en sus redes sociales y una de las cosas que le dicen es que ella por ser la mamá puede o debe hacer que sus hijos y sus sobrinos vuelvan a ser unidos y así hacer que todos los inconvenientes terminen de una buena vez. Pero en ese momento viendo a Juan y a Rosy dijo que como si las personas creen que ella puede agarrarlos a todos, sentarlos y exigirles que se tienen que hablar, es decir, que Doña Rosa expresa que no los puede tener así como si ellos fuesen unos niños porque ya todos están grandes, por lo tanto no tiene esa autoridad que tenía antes sobre sus hijos, todavía es su mamá, es cierto, y ellos le deben respeto, pero como están grandes, cada quien puede tomar la decisión que mejor le parezca. También Juan, como que hemos visto, ha sido muy señalado y advertido, pero él dice que esta situación la ve con mucha gracia y se divierte. Y Rosy agregaría que si los seguidores y los usuarios que les van a escribir para señalarlos, que sean creativos al momento de hacer un comentario. Pero bueno, así van las cosas, como vemos después de este escándalo que surgió con lo de Chiquis, la familia se ha seguido pronunciando y dándole la cara a lo que dicen muchos seguidores de los hijos de Jenny. Si te gustó el video, dale like, suscríbete al canal y síguenos en Facebook, esto fue Famous Close Up. Muchas gracias por acompañarme y quedarte hasta el final, nos vemos en un próximo video.